La Comunidad de la República 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 Temprano en la mañana saliendo para Montevideo Estamos todos muy contentos Y acá nos estamos yendo a Uruguay En un barco esperamos a vomitar Esperamos que Tomás nos vomite Si, esperemos que no se vea Le da vértigo De los hijos Que eran por vos Siempre crece en paz Solo lo mejor Podés dar Un plan de integrar Que esté en tu corazón Y no en aparentar Ah, ah Siento ganas De salir sin ver Más Tanta gente Tanta gente Y el desierto Amar Resulta Que otro día Amar No quiero todo Y olvidar Amar 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 Y tú, la soledad que me dejaste en el alma. Necesito olvidar siquiera una esperanza. No me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa. Bueno, estamos por probar sonido acá en la trastienda. Eso nomás. Es el debut de Tavo, el debut oficial de Gustavo con esta porquería. No me importa, no me importa. Ah, mirá. Qué bueno, güey. Después me voy a querer matar. ¿Estás filmando? Sí, tiene que haber clic. Sí, uno, dos, tres. ¿Cuál? Un saludo para todos los peloteros y vamos arriba al rock and roll. Vamos arriba a la esperada del show de hoy. ¿Vas a estar? Sí, estamos en eso. Estamos haciendo la fuerza. Pero sí, lo de siempre. Acá lo hemos visto en Plaza, lo he ido a ver a Argentina, he ido ahora. Aguante las pelotas, digo, para mí era con un hermano mayor. Tengo mucha implicancia en mi vida con las pelotas. Cuando salió Esperando Milagro, nació mi hijo. Cuando salió Basta, me separé. Y el tema como un güey, me salvó de las islas. Vente. Donde estaba. Y ese tema me remojo. Eso... Lo grande. Lo grande, lo grande. 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 A donde fuiste, 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 a donde fu ¡Vamos a la pelota vos! ¡Venga más seguido! ¡Venga más seguido! ¡No se olviden! ¡Se te extraña Ocha! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga más seguido! ¡Venga más seguido! ¡Venga más! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!